¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Muy buenas! Vamos a jugar hoy Stumpy Green ¿Veis que tiene ahí una B? Pero bueno, ahora os explico un poquito Por qué la llamo Stumpy Green Green negra pequeña, ¿sabes? Simplemente porque es una mono green O sea, es una mono verde, Stumpy, feliz Pero... Llevamos 3 a 6 Trophy Vale, no solamente le hemos metido el negro para llevar el Assassin's Trophy Sino que le hemos metido el negro porque Con el banquillo podemos cambiar un poquito No un poquito, podemos cambiar bastante El enfoque del mazo Y nos puede servir No solamente para pillar a nuestro oponente con el paso cambiado Y que él piense que llevamos una mono verde al uso Y que banquille contra ella Y le aparezcamos en la segunda partida con una mejor Eh... O con un mazo diferente, ¿vale? Enfocado de manera diferente No solamente hacer una Stumpy y ya está Y... Y darle la sorpresa ¿Qué lleva? Bueno, pues llevamos... Eh... Eh... El mazo este va de... De bajarse kekos grandes Que... Bajar más rápido porque tenemos... Verde y tenemos los Janovar Y... Y con los Janovar y el... Bueno, no llevamos más No llevamos el... No, no llevamos el... Con... Bueno, con los Janovar nos aceleramos el mazo, ¿vale? Tenemos Pelt Collector Que... Pues... Quitando los Janovar De inicio Todos los kekos que nos bajemos van a ser Más grandes que... Eh... El Pelt Collector Pelt Collector Pues... Su texto es... Bastante... Nazi O sea, siempre que un keko Entre en juego En tu lado, ¿vale? O sea, controlado por ti O uno de tus kekos muera Y tiene más... Eh... Más fuerza que el Pelt Collector Pelt Collector gana Más uno, más uno Cuando tiene tres o más contadores Gana a rollar Entonces tienes un montón de kekos Que van a entrar rápido Que son más fuertes que el Pelt Collector Y... Eh... Te van a... Pues eso... Al final... Este he dicho que has metido en el turno 2 O en el turno ahí Uno de estos turnos que te sobraban van a... Eh... Pues... Tres o cuatro turnos más tarde Es un keko bastante grande Puede ser un keko bastante grande Y eso... Bueno, pues... Ayuda Pelt Collector Crawl Harpunir No tenemos bichos que vuelen No tenemos bichos con alcance Nada más que este Y este, además, cuando entra en juego Pues... Eh... Si las cosas no se han ido muy mal Eh... Y te entra el típico ángel asqueroso Que te... Revienta Pues... Eh... Bueno, pues... Funciona Thorn Lieutenant Este bicho es... Eh... Es bueno No voy a decir que sea muy bueno Pero es bueno Assassin's Trophy Uno de los mejores removal Yo creo que es el mejor removal del formato Sin duda alguna Steel Leaf Champion Bueno, pues... No hay mucho que decir Por tres manos una 5-4 Que no puede ser... Chomp bloqueada Pues... Como mínimo le tiene que parar un bicho que pegue de tres Es... O sea que... Pfff... No, no... No te vale que te lo paren con un... Con un counter de... O sea, con un token 1-1 No pueden Eh... Afora sin Brontodon Es... Eh... Bueno, pues... Nuestro... Anti-encantamientos Y por tres manos una 3-4 Está bien Tiene unos buenos stats No es... No es un mal quico en absoluto Nullhide Ferox Jugable en el turno 3 Con Dianovar Una 6-6 Con Hexproof Vale... Vale que no te permite jugar... Eh... Hechizos que no sean de criatura Desde tu mano Pero... Tampoco tienes tantas cosas que no sean hechizos de... De criatura Salvo esto Y vale dos manas Vale, entonces... Si pagas dos incoloros Uno negro y uno verde Puedes jugar esto Pfff... Está muy roto Este... Bicho que caga... Eh... Perdón, que te deja robar carta Por cuatro manas Una 4-5 Cada vez que recibe daño Robas una carta Así que... Puedes bajarlo y pegar Y... Si te lo quieren matar a base de daños Que te lo maten Si te lo quieren tirar dos rayos Que te tiren dos rayos Tú robas carta Eh... Vinemer Hexproof No puede ser bloqueado por bichos negros Galta Este bicho puede bajar Pfff... En el turno 4 Casi gratis Y luego tenemos toda la caterva de tierras Tenemos... Eh... Sobre todo... Bosques Tenemos... Una carta que entra enderezada Si tenemos bosques Perdón... Esta Y... Tenemos la shockland Que es un bosque... Pantano ¿Vale? El mazo es verde Pero tiene ese splash Para... Eh... Luego poder banquillar cosas Negras Que nos dan Un poquito más de control Sobre la partida Dura Es muy bueno contra control Eh... Find... Finality Eh... Esto es... Eh... Esta carta es buena ¿Vale? Eh... Find... Está muy bien para recogerte Quecazos Que te han caído de... O sea que te hayan matado ¿Vale? Te han matado en combate Algún que otro keko Que te interesaba Pues por dos manás Eh... Te lo vuelves a... A devolver a la mano ¿Vale? Y... Finality... Finality es... Eh... Es un removal Habitualmente Poquitas cosas Tienen más de... De resistencia 4 Salvo que les dejes Que se inflen a lo bestia Y... Y con Finality Puedes conseguir Limpiar mesas De manera muy, 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 muy eficaz Sorcerous... Eh... Spyglass Contra... Mazos de control Blanco, azul, esper, etcétera Eh... Vimer En caso de que te toque una mirror Probablemente Una mirror... Este dicho vendría muy bien Contra una mirror Dielders Reborn Viene muy bien contra... Contra... Contra mazos de control ¿Vale? Control, blanco, azul, esper Viene bastante bien Pero contra mazos de control En... En general Especialmente Porque muchos de ellos No juegan Muchas más cosas Que un placewalker O unos pocos kekos Así que... El... El reventar un placewalker Y hacer que tu oponente Se descarte una carta Cuando juega control Es... Bueno... Es un... Es una mordida contra ellos Y el poder jugar luego Otro kekos Un placewalker O lo que sea Está bastante bien Porque... Si no cogemos algo que... Potente Que han tirado ellos Me viene a la cabeza Teferi ¿Vale? Porque yo he jugado mucho Blanco, azul Me han tirado esto Y me han jodido muchas veces Un Teferi Y luego me lo han jugado Y... Y ya sabemos cómo es Teferi Cómo se las gasta Eh... Y este... Esta carta hace... Al control le hace daño ¿Vale? Si entra... Contra control va bastante bien Eh... Divine Raid No sé contra qué se mete esto Pero bueno Supongo que sea Contra mazos... Blancos Contra mazos blancos Contra... No lo sé Contra blanco yo lo metería ¿No? Porque... Tampoco... Artefacto encantamiento Criatura con volar Si contra blanco Que tiene... Que tiene ángeles Que tienen los... Conclave... Tribunal Que tienen... Eh... Lo otro El Ixalanse Binding Y... El Takeaway Tiene un... Tiene un par de cosas El Sileway, perdón Takeaway es lo que haces cuando vas a compartir una hamburguesa Eh... Carnage Tyrant Carnage Tyrant Eh... Ideal contra mazos de control Bueno... No puede ser contrarrestado Y tiene Hexproof O sea, te lo pueden remover con un... Una Cleansing Nova Un Settle the Wreckage Eh... Cosas por el estilo O sea... O dos trompetazos ¿Vale? Si son dos trompetazos Pues perfecto Braska Braska Pues Braska es... Eh... Su primera... Su primera... Eh... Habilidad No es muy potente Pero la tercera Si lo es Con lo cual Braska en tres turnos Te la puede liar Mucho Braska siempre va a recibir bastante... Yo creo que va a recibir bastante odio No sé contra... Contra qué lo meterías Yo creo que contra Blanco, ¿no? También Por el tema de que... Destruir artefactos, criaturas o encantamientos Yo creo que... Que estas dos están ahí simplemente para... Eh... Reventar encantamientos Y los mazos que más... Eh... Confían en los encantamientos Son los blancos Además de que sus habilidades son buenas, ¿vale? Las habilidades de las dos... No, no quiero jugar esto Quiero jugar normal No, no, no... Le he dado ahí... Cancela, 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 cancela Joder... En serio... Voy a hacer una pausa O sea, ahora sí Ahora sí que me ha dado tiempo a... Eh... A cancelar la partida Antes no me ha... No me ha dado tiempo Ahora sí Vale, manda... Manda huevos No tenía mala mano, ¿eh? No me he jugado la otra partida Pero pues me podría salir bastante bien Tenemos mano de robo total, ¿vale? Tenemos... Eh... Bosque Janubar Para el segundo turno Steelift Champion con la segunda tierra Me lo quedo, encima salgo yo Esta es la típica mano que quieres tener ¿Ves? Ahora parece que he cortado el vídeo Hasta que no he tenido una mano ideal Y eso me jode A mí me gusta grabar los vídeos del tirón Para que la gente no diga Ah, bueno, pues es que... ¿Sabes? Si tú me ves ganar siete partidas Dices, joder, es que este mazo es la hostia No, no... Si me ves ganar dos partidas y perder dos Dices, bueno, el mazo tiene lo que tiene Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Venga, tírame un... Assassin's... Trophy Víralo Qué buena Es que esta carta es muy buena Es muy buena Es muy buena Es muy buena Putamente buena Y ojo que al siguiente turno le juego este, eh Vale Y lo malo de este juego es que no tiene la hora Entonces no podéis comprobar que... He cortado... He conseguido la partida Y... Y me he echado otra Y eso... Me... No me mola No me mola porque a mí me gusta que veáis el mazo como es Y si lo juego mal Que digáis, hostia, pues... Así no hay que jugarlo O qué cagada O... O yo lo habría jugado así Y que me lo pongáis en los comentarios, ¿vale? A mí no me importa que me digáis en un comentario Pues en el minuto 13-20 yo habría hecho esto Vale, me parece muy bien Me puede ayudar a mí Para mejorar Le puede ayudar a otro Y lo mismo... Oye, encontramos un... Esta mano es buena Esta mano es pepinera, además Y podemos encontrar... Pues eso Lo mismo tú dices Eh, pues yo habría hecho esto en el turno... Blah O yo qué sé En el minuto 15 habría hecho esto Y llega otro usuario y te dice Pues no, está bien jugado por esto O está bien jugado por lo otro O... O... Ni tan siquiera eso Pues yo habría jugado otra cosa diferente Porque... Sí, porque la situación era esta Ese tipo de cosas Esos comentarios Esas cosas que podéis hacer Eh... Nos pueden venir bien a todos A vosotros A mí A quien sea ¿Qué me vas a tirar? Joder... La mano era pepinera La mano era pepinera Pero si te robas solamente tierras Pues estás jodido Ahora me va a tirar un counter de mierda Un essence scatter Un syncopate Lo estoy viendo, eh Es que blanco azul roja es una G-Sky control Y una G-Sky control Lleva esas mierdas Ay... ¿Qué hacer? Pues nada Le pegas Le pegas Le pegas pero hasta por rabia Fíjate Como me roba otra tierra es... Una cagada Uf... Y este tampoco es que sea el mejor Keko del mundo ¿Entra? ¿Entra? Espero que... Si... Esch... Eso... え Sí... Hummm ¿No? 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 No... Tienes que pensar si te da el rayo aquí o no. Si me tiro en shock, lo mismo me tiro ahí un Assassin's Trophy sobre el Crawl. Vale. No me tires un rayo. Vale, perfecto. 1-3-3. ¿Qué vas a jugar? ¿Vas a jugar un Keiko de esos? ¿Vas a jugar un Keiko? ¿Vas a jugar un Keiko? Ese es, ahí está. Ahí está. Ahí está. Siempre con su Banjo. Johnny Tecno-Scap. Si no me robó una tierra estaría bien. El estegodón este. Qué pena, hijo, que no tengas fuerza a 4. Estaría todo guapo. No va a entrar. No va a entrar. No va a entrar. 5 bits de 2, verás. Lo veo, eh. Ahí está. Ahí está. Venga ya, hombre. Que te quieres robar cartas. Te quieres robar 3 cartas al final del turno. No, 2 cartas, perdón. Ya está. Ya está dicho. No lo puedo contar estar ahora. Pues ya está. Pero ¿cómo? Te da un rayito. Ahora no te compensa mucho tirarle un rayo a este Keiko en particular. Vale. 7 de vida. Teferi. Teferi estaría muy bien ahora, eh. Me vendría bastante bien. De hecho, yo me la jugaría un Teferi. Jugas Teferi, enderezas, te pones con 4 tierras. Porque no me devolverás el Keiko al mazo. Se enderezarán las blancas azules. Probablemente las dos. ¿Sabes quién tiene un shuttle de wreckage? Ja, 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 ja. ¿Sabes quién tiene un shuttle de wreckage? Vale, mmm. Vale. Espérate el plan B. Bien de acuerdo al que pienso de él. Estoy perdido, pero bueno. Vale. Está muy bien. Haberse robado tres tierras seguidas, está muy bien. Vale, vale. Tenía ninguna puta necesidad de robarme tres tierras. En el banquillo llevamos los tres Carnage Tyrant. Un Carnage Tyrant ahora mismo lo destruye. Un Carnage Tyrant lo habría destruido. Si me lo hubiera bajado por ejemplo el turno anterior. Lo habría pegado con estos dos. Me tiran un set de Rickage y me la bufa. Me la bufa porque si no me tiran una Clean sin Nova. No puedo hacer nada contra el Carnage Tyrant. Júgate un algo hombre. Y te vas a enderezar dos blancas. Te vas a enderezar dos tierras que te den blanco. Te vas a enderezar las dos blancas rojas otra vez. ¿Por qué? Porque quieres tener... Maná para el Setill de Rickage. Hijo de puta. Un daño al Janogar. Y ahí es donde el... Creo que llevo dos arponeros. O cuatro, no lo sé. Si llevo cuatro estaría muy bien. Porque un arponero me vendría muy bien. Vendría muy bien porque le obligo a tirar un counter. A ver... Pero no. No hago más que robarme putas tierras de mierda. Y esto está perdido. Está perdido. No puedo jugar instantáneo. No voy a jugar instantáneo porque principalmente no tengo. Pero él tiene mana ya para tirar contas. Tiene seis cartas. Se va a robar dos cartas por turno. Por el Teferi. Me va a hacer dos daños a mí. O a algo. Me va a pegar con la bicha porque me... Bueno, no. No me pegará porque no necesita pegarme. Pero él me hace dos daños de gratis. Roba dos cartas. Se pondría con ocho cartas. Se bajaría una tierra si es que la tiene. Si no, se tira una cosa. No puedo hacer nada para... Reventar ese... Esa ventaja de cartas. No puedo hacer nada. Conozco este mazo. Y sé lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y sé lo que puede hacer este mazo y lo que no puede hacer. Pero me he tocado los cojones. Me he tocado los cojones mucho. Encontrarme con un mazo de control. Porque cuando luego juego mazos de control... O sea, es... Joder. Cuando juego un mazo que es un mazo de control, No tendría mucha forma de tirármelo abajo. Porque tengo formas de bypasearlo. En... Me encuentro con mazos súper agresivos. Cuando juego un mazo súper agresivo... Digo, bueno... Mano será. Esta mano no es mala. Otra vez estamos ante una mano... Decente. Bastante decente. Pero no salimos nosotros. Si nos robamos una sola tierra, podemos jugar este. Me lo voy a jugar. No es la... Es que no es la mejor mano tampoco. Pero es buena. Es una buena mano. No es la mejor, pero es buena. Bueno... ¿Qué habríais hecho vosotros? Lo siento, eh. Siento que esto es una... Si le damos a 10.000 likes, subo vídeo. Pero... En este momento... En los comentarios... Os pido, eh. O sea... Si queréis y si no, pues nada. Si es que habéis llegado a esta parte del vídeo, claro. Que hay gente que no... No llega. ¿Vosotros qué habríais hecho? ¿Os habríais quedado o no? ¿Os habríais quedado... O bien habríais hecho mulligan? Yo voy a hacer mulligan, ¿vale? La mano es buena. Es que la mano es buena. Es que no debería hacerme mulligan. Tengo un maná verde, tal... Me puedo picar una vida. Me puedo no picar una vida. Aunque luego voy a necesitar ese maná enderezado. O sea que... Me pico la vida, me bajo el bicho... Y sigo jugando. Me lo voy a quedar. Claro. Decidme qué habríais hecho vosotros. Si os habríais tirado mulligan o no. Me pico ya las dos vidas. Me olvido de mierdas. Jugamos contra verde, eh. Ojo. Si es verde o blanca estamos en la mierda. Oh dios. Me paga el tesoro. Creo que voy a hacerlo en Tosaurio, eh. Creo que voy a hacerlo en Tosaurio, eh. Brontodon, más bien. Más que Brontosaurio, Brontodon. Dios. Ojalá que te robes dos tierras. Punto. Una, dos. Vale. Perfecto. Vale. Vale. De momento no necesitamos... Bueno, rojo-verde. Otras dos tierras, por favor. Otras dos tierras, por favor. No sé de qué me sorprendo. Se me ha enseñado dos tan. Bueno, ¿qué dices? Este listado lo he visto, eh. Es como lo he visto. Qué potente, ¿no? Bueno. Bueno. Yo había visto... De... De todo este... Keiko había visto todo menos el coste. Vale. Ese bicho va a morir. En cuanto toque... En cuanto toque mesa, va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo... En respuesta a esto, usar esto? No. 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 ¿Por qué el juego hace lo que le sale de los cojones? ¿Por qué está tan mal hecho? ¿Por qué está tan mal diseñado? ¿Por qué? Porque es una habilidad disparada. Es una puta habilidad disparada a la que yo puedo hacer... Eh... Hacer algo en respuesta. Y lo puedo hacer. Y lo puedo hacer. Entonces... Aunque la habilidad del... Del ganar un contador más uno más uno de estos kekos esté en la pila. Y ya está metida ahí. Joder. Yo puedo tipecar... Yo puedo reventar este keko. En respuesta a esa habilidad que está disparada en la pila. Que no se ha resuelto todavía. Lo mato. Y entonces le meto dos contadores a cada uno. ¿Por qué está tan mal hecho el juego? O sea... No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Y alguien me dirá... Haberlo sacrificado antes. Es de... No. No lo tengo por qué sacrificar antes. Yo juego el keko. Si tú tienes algún control o alguna mierda, tú dices... Pues voy a dejar que entre el keko. O no. O sí. Pero yo podré responder cuando quiera. Así no, eh. Así no me va. No me molan las cosas. No, 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 no. No me mola ese rollo. No lo tengo. No me dejan. Porque es un error. Es un error de... Vamos... Oye. Sí, ya no, me la estás liando. Qué cagada, qué cagada, o sea, es que es una cagada. No tenía que haber jugado, si es que, ah, da igual. Vaya tela. Vaya tela. Cuando digo que el juego está decidido como mis cojones es por algo. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Vale. Vaya tela. 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 Es que estos bichos ahora mismo serían una 5.5 Con todo lo que eso conlleva Con todo lo que eso conlleva Se come de daño Se come de daño Joder ¡Qué perro! ¡Qué puto perro! Buah, ¿qué dices? Jajajaja Vaya mazo Ten cuidado que mis bichos tienen a rollar ¡Qué perro! No sé si os habéis dado cuenta de cuál era el combo tech aquí, ¿vale? Lo que me he intentado jugar mi oponente es curioso, es el experimental friend, ¿sí? Experimental no sé qué ¿Vale? Y el otro que pone additional No hay muchos bichos que sean adicionales Vamos a poner esto aquí, non corrected Land Es un bicho Bueno, a ver si es que yo soy gilipollas o qué Es raro Es una criatura Y juraría que es rojo No es rojo-verde No, no, no Igual Si es rojo-verde tiene que aparecer Tal Hostia ¿Qué me ha jugado? Osea Me estoy quedando todo loco Era raro O era mítico No era mítico Bueno, ahora no voy a encontrar el dinosaurio este de los cojones Que tal y tan, 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 tan Vale, es este, era verde Ojo, eh Si tú juntas esto Experimental Frenzy con esto Dices, oye, puedes jugar una tierra adicional Claro Cuando tú tienes un Experimental Frenzy Experimental Frenzy Es ventaja de cartas de gratis ¿Vale? Dices, bueno, puedes mirar tal En cualquier momento Sí Pero puedes jugar con tu librería Osea, con tu biblioteca ¿Vale? Que vas a jugar solamente lo que te viene Pero Claro Tú puedes Tú poder jugar dos tierras Dices, oye Con Experimental Frenzy Y este que con tierra Es de, bueno Lo peor que puede pasar es que me haga Tierra a tierra Pero imagínate que te haces Carta normal Escritura Eje Conjuro, bla Lo que sea Y otra carta normal Te juegas una tierra Te sale una tierra Y dices, bueno, pues juego una tierra Y te siguen saliendo cartas Y te vuelve a salir una tierra Y haces, eh, pues Con el puñetero Bicho este El Experimental Frenzy Si tú tienes suficiente maná Y estamos hablando de que llevas un mazo verde rojo ¿Vale? Que llevas... Probablemente llevarás elfos Llevarás bichos estos Eh... Que te dejan poner Desde el turno 3 Eh... Tierras adicionales Estabas hablando de que tú puedes conseguir jugar un montón de cartas Un montón de cartas Con Experimental Frenzy Y como no tengas un removal masivo Como Dios manda Mmm... Y esto lo dejes funcionar unos turnos Te destruye Te destruye la... La vida, vamos Te... Te revienta He visto este listado antes, eh Lo he visto en un artículo Y no entendía muy bien Cuál era el... El... El juego del... Del mazo Pero es que este bicho Como no... Como no tengo ninguna copia Se me pasó... Se me pasó por alto Porque al... Al ir a hacerlo metí el... El bicho este Y al ver que no tenía Ni wildcards Ni... Ni nada Porque el mazo este lleva cuatro copias Dije hostia Digo... Mmm... Que gracioso Y este bicho porque está aquí Bueno... Ahora ya lo he entendido, claro Si tú combinas esto Con esto Es la peor pesadilla De un mazo de control Al que le puedes llegar a pillar Sin... En... Remove al masivo Porque... Lo que tiene un mazo de control Es que al final te va a sacar ventaja de cartas Experimental Frenzy Te revienta Si tú juegas control Y te encuentras con un Experimental Frenzy Y te lo han jugado Y te lo han metido en mesa Y no tienes forma de quitártelo de encima Te revienta Te revienta Porque su ventaja de cartas es... La puta biblioteca Y si tienes este keko Que mitiga Que lo peor que te puede pasar Jugando un Experimental Frenzy Es que te toquen dos tierras seguidas Si tú mitigas eso Estamos hablando de que con este mazo puedes jugar Tres, cuatro cartas Todos los turnos Y te da igual Y te da igual Porque mientras tengas mana Vas a seguir jugando cartas Y jugar y tal No... No... No había entendido este mazo Cuando lo vi Como funcionaba Pero ahora sí Mi mente está haciendo... Mindblast Es cierto, eh Pero bueno Es lo que hay ¿Quieres esto? Cancel Vas a salir Discard changes Y tal Stompy El mazo está bien Vale No es barato No es... No es barato de montar Tienes cuatro raras Ocho raras Ocho raras Once raras Quince raras Tres míticas Diecisiete raras Tres míticas Eh... Veintisiete raras Tres míticas Entre raras y míticas Tienes treinta cartas Vale No es un mazo Barato de hacer ¿Te puedes hacer una versión Más barata de todo esto? Sí, claro Los Yanobars Bien Este bicho Yo creo que es un... Es una grapa Es una carta que... Que si tú te haces... Aunque tengas pocas wildcards ¿Vale? Aunque seas un jugador free to play Creo que no es una carta Que te vayas a... Arrepentir nunca De hacértela ¿Vale? Tienes el... Frasing Brontodon Este si te toca Pues te toco Si no... Es muy bueno, eh A mi me parece un cartonazo Pero bueno Si tienes por ejemplo Si te has abierto de estos O tienes de estos Pues... Los puedes cambiar ¿Vale? Son diferentes Vale No es el mismo... No es el mismo concepto La verdad es que este Entra mucho antes Es correosete Es un poco tricky Por su habilidad Pero bueno Es... No está mal ¿Vale? Es un... Es un pedazo de kiko bastante gordo Estos son infrecuentes El mazo este... Sin ser así Puedes hacer una aproximación Muy similar Con cartas más baratas Y con cartas que te has ido abriendo En otros sobres O en otros sellados O en otras cosas Y... Se puede hacer una... Una stompi green Mono green Bastante... Bastante... Baratita Y resultona Sobre todo resultona ¿Vale? Porque por ejemplo Este... Este bicho es infrecuente Y también es un coñazo O sea... Es un... Es un bicho que tiene hexproof ¿Vale? Que no tiene... La mayor resistencia del mundo Pero coño... Es una 5-3 O sea... Sigue siendo un... Sigue siendo un queco A las malas malísimas Pues te haces con un crecimiento gigante Para intentar protegerlo Bueno, no Porque no lo puedes tirar Con un crecimiento gigante Que tiene hexproof Bueno, aunque son... Tú sí se lo puedes tirar Tu oponente no Pero bueno, da igual Sea como fuere Espero que os haya gustado el mazo Y... Y nada Me voy a... Me voy a revisar el artículo Del dinosaurio ese De las tierras Con el experimental frenzy Porque... Me ha... Me ha gustado la idea Quiero saber qué es lo que lleva el mazo Porque la verdad es que la idea es feliz La idea es buena De jugar el experimental frenzy Con la mono roja Y... Y joder O sea... Puedes hacer unas jugadas Y unos turnos Muy tochos Con el experimental frenzy No... De normal Con este keko Que te mitiga Eh... En cuanto te encuentras en la segunda tierra Te... Te... Se te acabó el turno Se te acabó lo que... Aunque tuvieras dos semanas Te daba igual Pero ahora tienes que esperar una tercera tierra Es como... Hostia... Tengo que esperar una tercera tierra Me he podido jugar dos este turno Por ejemplo Y me tengo que esperar la tercera tierra Trae... Quiero... Quiero... La tercera tierra, vale... Luego me la robo No la puedo jugar Así que... Sigo jugando cosas Que me encuentro una tierra Me da igual La juego si es que... Puedo jugar dos Es una idea de olla total Vaya tela... Vaya tela... Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha gracia Yo que sé... Joder... Me ha sorprendido el mazo Ya está... Estoy sorprendido Dejadme en paz... Vale... Lo dicho... La descripción en el... Del mazo en... Perdón... El listado del mazo en la descripción... Vale... Así como mi canal de Twitch En el que hago... Directos pues habitualmente A las 10 de la noche... 11 de la noche... Hora española... Recordad... Estoy en Estados Unidos ahora mismo... Así que no... Mi horario es un poco diferente... Son 8 horas de diferencia... Y... Y lo dicho... Espero que... Que os haya gustado... Que os sirva... Que... Os lo hayáis pasado muy bien... Dadle like... Favoritos... Todas las cosas... Y sin nada más... Disfrutad... Y hasta la próxima...